Sabes, aquí va Súmalo compadrito Venga la cumbia Que rica cumbia Maravilla Sabes Así con sabores Lo nuevo de Grupo Maravilla Cumbia, cucumbia Se llama Sigo aquí Sigo aquí Buenas noches Puebla Yo sigo aquí Yo si te amo Es el amor por ti No seas indiferente Yo si te amo a ti Conmigo Serías feliz Si sufras más Contigo no va a regresar Toda la gente de San Felipe Estás todo Pero él te falló Si sufras más No llores más Ya no llores niña Él no te merece Él siempre decía Que no te... Para chicas fantasmas Él no se merece Tus lágrimas puras Pero mucho menos Que por él tú sufras Que por él tú sufras Esa princesa fantasma Sí señor Ese bigote de zapata Se quedó a ver La peña del canelo Así ¿Quién toca? Maravilla De Robin Revilla Esto es lo nuevo Y desde la Universidad de la Cumbia Hecha de Robin Revilla Robin Revilla Moisés Revilla Moisés Revilla Sonido fantasma Sí señor Epa Que suene con sabor Yo sigo aquí Yo si te amo Como es el amor Esta noche para Galope Dorteño Indiferente Yo si te amo Toda la gente de la disco Puebla Conmigo Sonido Serías feliz Sonido No sufras más Contigo no va a regresar Este número para Minerva Para Yesenia Todo Pero él te falló No sufras más No llores más Ya no llores niña Ese secretario Y su esposa Carmen Que no te quería Él no se merece Tus lágrimas Lo nuevo de la cumbia Pero mucho menos Que tú sufras Yo sigo aquí Y es por ti ¿Dónde anda Supercali? El amor lo que me hace Echa de rubén Para por ti Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Y es por ti No llores mejor Dame una oportunidad Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Ahora que suena la cumbia Yo sigo aquí Cumbia, cumbia con dolor Lo nuevo de la cumbia Para ustedes Buenas noches Yo sigo aquí Y es por ti Es el amor Lo que me hace esperar Por ti Hoy lo estrenamos Hoy lo sonamos Yo sigo aquí Bienvenidos Yo sigo aquí Y es por ti No llores Muchas felicidades A la festejada De tu unidad Desde Los Ángeles, California Y yo sigo aquí Que suene Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo